Música Gracias por continuar, la verdad Alejandra que ha sido una entrevista un poco complicada No, no, vale Yo te pido disculpas pero tu comprendes No, no, la verdad que ha sido un hecho lamentable y todos aquí queremos a David Ortiz y a Joel López que son dos personas muy queridas en la sociedad dominicana Joel que hace un trabajo de comunicación muy responsable y por supuesto David Ortiz que pone la bandera de la República en alto donde sea que va es lamentable que esté sucediendo esto Yo lo que podríamos hacer es, vamos a recordarle a la gente donde está el estudio que lo busquen, ustedes pueden documentar cuando se habla de la reforma constitucional en República Dominicana yo creo que esto es uno de los mejores referentes porque te va diciendo cada uno de esos momentos por qué se hizo y para qué se hizo Lo podemos encontrar en la página web de la Pontificia Universidad Católica Madri Maestra que es www.pucmm.edu.do Ahí en investigaciones, en la pestaña investigaciones Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán y Coloquio Constitucional es el nombre del estudio Y entonces ya con posterioridad cuando estemos hablando de reforma constitucional te invito de nuevo y volvemos a hablar Yo encantada de venir, ojalá sea en una fecha donde lo peor sea la reforma constitucional Donde lo peor sea la reforma constitucional, ciertamente Pues te agradezco muchísimo Gracias a ti Y bueno, te pido que nos disculpes comprendiendo lo que ha pasado Pero sí que quería concluir porque he tenido acceso a información desde el centro de salud Donde está ingresado David Ortiz Obviamente tal como han dicho David Ortiz se encuentra en situación estable Él fue llevado Y tenemos algunas imágenes de David Ortiz que nos ayuden en esto No lo vamos a presentar en el centro, pero sí de él Fue llevado con herida en la espalda Que salió por abdomen anterior Fue operado, presentaba herida en el lóbulo derecho del hígado Perforación en el ángulo hepático del colon Estaba sangrando mucho Y los cirujanos llamaron entonces a un cirujano hepatólogo Que le controló todo el sangrado En este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos Me han dicho los daños Y como el tipo de cirugía es un lenguaje muy técnico Pero básicamente esto sí que le afectó a algunos órganos Sobre todo la herida en el lóbulo derecho del hígado Y como estaba sangrando abundantemente desde el hígado Era en ese momento cuando comenzó la cirugía El elemento que más preocupaba al personal Dice que llamaron médicos incluso Que no necesariamente eran del centro La persona que fue el cirujano hepatólogo que le asistió Se considera el más especializado con que cuenta el país Y que estuvo presente Él hizo una nueva incisión Cuando llegó ya le habían hecho una Hizo una nueva incisión Y esto fue saturado Dejó de sangrar Obviamente Es una cirugía mayor Se encuentra estable Y bueno He preguntado algunos detalles Sobre por ejemplo que hablan de sacarle O demás Pero todo esto son procesos Básicamente lo que tenemos que saber Y bueno Y rezar Aquellos que recen Porque David Ortiz Sigue evolucionando satisfactoriamente Su situación es estable El sangrado fue controlado Y él tiene a su disposición A lo mejor De la medicina En República Dominicana Tratando de que Todo esto salga bien Y salga hacia adelante Agradezco A las personas Que nos han suministrado Diferentes tipos de informaciones Para que ustedes puedan De alguna manera Conocer Y obviamente Como escuchaban Al vocero de la policía Al portavoz de la policía Este es un caso Que sigue Que sigue siendo investigado Hay varios operativos Incluyendo los lugares De donde procede Y justo teníamos Yo veía por ejemplo A Dionisio Sol de Vila Que decía que había Un operativo en las cabas Bueno pues resulta Que de ahí De esa zona Es la persona Que fue detenida Que está en este momento Bajo control De la De la policía Esa persona Anoche yo recibía La fotografía De él Ya una vez curado Ciertamente ya pasada A las 12 de la noche Fue entregado A una patrulla De la policía Es un dato Que pude verificar Con personal Del Servicio Nacional De Salud Y el hospital Darío Contreras El vocero de la policía Dijo que Indagaría en ese sentido La otra El otro dato es El de ese policía Cuyo carnet Circula en redes sociales La policía Me dijo que no tenía Nada que ver Fue lo que me escribió Literalmente El vocero de la policía Yo se lo preguntaba Esta madrugada Me dice ahora Que en virtud De que este carnet Ha circulado Ellos quieren saber Cómo llegó Cuál Por qué estaba Ese carnet En redes sociales Él dice que estaba Buscando que lo ascendieran Que se lo mandó un amigo Pero vaya amigo Cómo fue que ese carnet Lo entraron Y por qué Él está de puesto En la romana Pero se encontraba En San Luis En su residencia Así que Ahora él dirá Cómo fue que llegó Él llevarán al amigo Y por qué lo señalaron Pero Lo cierto es que No había como un fundamento No hay una autoridad Que diga él estaba No hay un hecho Que lo señale Hay gente que se molesta Y dice Pero por qué Porque si es la policía Yo no le creo a la policía Bueno Uno cree como en los datos Que uno ve Más que nada Más que en la institución misma Yo misma soy una de las que Si hay que cuestionar A la policía Muchas veces dicen Cosas que no cuadran Pero si no hay un video Que lo tengas Alguien que diga Bueno él estaba Yo lo vi Él hizo esto Corrió aquí Esta cámara Esta imagen Este hecho Le dijo una vecina Alguien lo vio Alguien lo escuchó Planificar Escribió Lo dijo en algún sitio O sea Tiene que existir algún elemento No basta solo que un carnet Y él participó Porque le puede ocurrir A cualquier persona Y eso es un asunto grave Ahora él obviamente Tratándose de un documento personal Tendrá que explicarle a la policía Por qué llegó O cómo llegó Y también si eso es Que alguien tenía eso listo Porque puede pasar Que alguien tuviera eso listo Para hacer una bola de humo Y la pueden hacer con cualquiera Y con un policía Siempre es posible Y dijeran Un tipo decir Ah Él participó Y nos embullamos en él Cuando el verdadero autor O lo que sea Entonces Son informaciones que están Obviamente en proceso Yo les deseo que pasen Un día Lo mejor posible Y mañana a las 11 de la mañana Seguiremos aquí Diciendo las cosas Como nos enteremos al momento La cosa como es ¡Suscríbete!